el tema que me correspondía hoy pero tengo una buena palabra para ustedes voy a hablarles de guerra espiritual la mañana de hoy estando en la iglesia de Kimistán en Corocito, Colón que lejos es, salimos a las 9 de la mañana y regresamos a las 5 de la tarde bajo la lluvia pero estando anoche en Puerto Cortés, en la cruzada yo me di cuenta cuánta gente vive oprimida y atormentada por espíritus inmundos vivimos en un ambiente difícil es como los tiempos de Jesús donde la opresión gobernaba hay ambientes inmundos de ocultismo sobre la nación misma hay territorios gobernados fuertemente y la iglesia como cuerpo de Cristo debe conocer contra quien luchamos y prepararnos y tener la fuerza, el poder la unción del Espíritu Santo para romper influencias poderes malignos que se mueven en los territorios así que listos le voy a compartir algo que puede cambiar su mentalidad y darse cuenta por qué vive lo que vive en su casa en su familia en sus negocios en su entorno guerra espiritual la oración de guerra espiritual es el mecanismo usado por Dios ese Dios maravilloso que nos ha dado esta oración de guerra para aprovechar su poder es que sin oración seremos ineficaces en la guerra espiritual pero con ella tendremos victorias sobre victorias la oración de guerra provoca que las obras del enemigo retrocedan sean anuladas o no lleguen a nuestras vidas o a nuestras iglesias la oración de guerra es un poder para anular la influencia del maligno un ejemplo práctico de cómo ganar la guerra espiritual la lucha que vivimos es la historia de Moisés frente a la guerra de Amalek Hecho 17.8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín ¿por qué? peleó porque Dios dio una orden de combatir a Amalek porque este pueblo se opuso al paso de Israel a la tierra prometida fue un enemigo directo de Israel y Dios quería combatirlo entonces dijo Moisés a Josué siento Moisés un guerrero un estratega escogenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano Josué no argumentó obedeció no dijo por qué Moisés va a estar en la cumbre viendo la guerra conocía a su líder sabía que Moisés no estaría de paseo sabía que Moisés estaría peleando otra batalla ¿qué llevaba Moisés consigo? la vara la vara es un símbolo de autoridad la autoridad que Dios nos ha dado para luchar contra las fuerzas del mal y subió Moisés y llevando la vara consigo en su mano la vara que había echado y que se convirtió serpiente recuerda la vara que se presentó ante Faraón la autoridad esa vara llevaba consigo y que sucedió e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek hay aquí un mensaje profundo aunque no es la línea que quiero pero vale la pena resaltar que tampoco Aarón y Ur iban de paseo con Moisés Aarón y Ur representan a los verdaderos líderes que están cerca de un pastor la gente que está cerca de un pastor debe ser gente fiel leal incondicional que no está viendo los errores de su pastor es uno que está a su lado para ayudarle para levantar los brazos en momentos difíciles para ver con inteligencia y sabiduría lo que se está moviendo en medio de la congregación Moisés comenzó levantando las manos y la vara de Dios en su mano y mientras él tenía las manos Israel prevalecía pero luego las manos de Moisés se cansaban es imposible retener las manos alzadas y cuando se cansaba Israel venía hacia atrás y Amalek venía encima de él pero ahí está Aarón y Ur para ayudarle entendieron lo que se estaba dando la batalla aunque tenía los mejores soldados en la guerra Josué la batalla y la victoria no dependía de Josué ni de los guerreros dependía de las manos alzadas de Moisés la guerra más importante no se libraba abajo se libraba arriba con un líder con las manos alzadas dependiendo de Dios clamando a Dios suplicando a Dios que maravilloso esa es la guerra espiritual tú no puedes darte el lujo de bajar las manos no puedes darte el lujo de debilitarte de desanimarte tú tienes que tener tus manos alzadas siempre alzadas porque esta es una lucha espiritual me gusta que Aarón y Ur se dan cuenta del fenómeno son inteligentes son incondicionales y cuando Aarón y Ur están viendo el fenómeno hacen algo interesante dice sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Malé y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra ¿quién? sus ayudantes y la pusieron debajo de él para que se sentase y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían las manos el uno de un lado y el otro del otro porque ese es el punto hermoso como un liderazgo puede sostener los brazos de un pastor de su pastor esta semana yo compartí tres temas en consulta pastoral que usted debe escucharlos sobre la murmuración y uno de los puntos terribles es cuando tenemos un liderazgo murmurador y querelloso los líderes deben estar atentos viendo lo que está sucediendo en el ambiente y listos prontos para ayudar porque uno que está al frente uno está en la punta del mastelero Satanás quiere arruinarlo debilitarlo matarlo arruinar su ministerio entonces el liderazgo tiene que estar cubriendo la vida de su pastor mientras él ora por sus líderes los líderes deben cubrir su vida y levantarle los brazos y en los momentos difíciles mucho más no estar viendo el trabajo del maligno ni estar poniendo de su lado sino del lado de Dios levantando los brazos de su pastor sirviendo fielmente a su lado esa es la característica más hermosa de un liderazgo así que Josué perdón estaba Arón y Ur les sostuvieron las manos debió ser cansado aún con las manos alzadas pero podía sostenerlas cuando tenemos líderes maravillosos a nuestro lado podemos sostenernos aún cuán difícil es mantener las manos alzadas y qué sucedió se nos enseña que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol debieron pasar horas porque era una guerra férrea la lucha espiritual no es de un segundo a otro no porque tenemos a Dios y ya Dios ya sopló y se acabó hay que pelear hay que luchar tienes que pelear por tu mujer tienes que pelear por tus hijos tienes que pelear por tus negocios por tu vida secular por tu vida espiritual por tu trabajo tienes que pelear no se te da nada gratis ni nada fácil por eso tienes que aprender a ser un guerrero amén es fácil ah pastor llévenme en oración ni que fuera taxi yo para llevarlos en oración pastor ayúdeme ore por mí ore por mi familia aún más ayude por mí mientras yo como y me doy grandes comidas no, no, no la vida espiritual es de pelear nosotros y enfrentar al enemigo personalmente enfrentamos al enemigo personalmente y defendemos nuestra familia está bien que el pastor ore porque es su trabajo y ore por todos pero lo importante es que cada quien debe pelear su guerra nadie podrá pelear mejor que a usted por las cosas que a usted le importan nadie podría defender más mejor a sus hijos que usted mismo y que pasó entonces Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada las manos no las soltaron hasta que tuvieron una enorme victoria esa es la guerra espiritual manos alzadas dependencia absoluta de Dios clamor súplica satanás suelta mis hijos suelta mis negocios pero usted está peleando usted está enfrentando al enemigo personalmente no está pensando que otros estén peleando la guerra por usted usted está de frente usted está siendo el instrumento de Dios por todas las cosas que están sucediendo a su alrededor que sucedió que respuesta hubo porque aquí hubo una lucha de todos unos en el frente de la batalla otros poniendo una peña abajo de Moisés y sentándolo y luego levantándole los brazos y un Moisés que tenía la autoridad en sus manos clamando Dios que venza Israel que venza Israel no pasó de una hora a otra pasaron horas hasta que el sol se puso debieron pelear horas y horas hasta que Israel deshizo a Malek a filo de espada alguien da un aplauso al señor por eso esa es la guerra espiritual esa es la guerra espiritual iglesia hay que tener una clara visión de lo que queremos lograr y conocer las fuerzas y los espíritus a los que estamos enfrentándonos los espíritus que se mueven en el territorio a conquistar hacer guerra espiritual con la iglesia con los equipos de intercesión de forma personal ordenándole a esos espíritus que salgan de esos territorios en el nombre de Jesús y establecer con poder el reino de Cristo Jesús esa es la guerra espiritual derrotar al enemigo echarlo de los territorios de la familia de los negocios no luchamos contra carne y sangre Efesios 6 10 nos dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo contra las maquinaciones el trabajo sucio de las tinieblas porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en la región de celeste estaba hablando con la pastora Nila de Saldívar que es una guerrera ella fue a Corocito enviada de esta casa y unos días después murió su esposo y a ella le tocó luchar en un territorio lleno de ocultismo de brujería y todavía le van a tirar cosas a la iglesia al templo horrible pero una guerra feroz Pati Cuyuch estuvo allá para ayudarle a pelear y luchar querían matarla y un hombre llegó allí a un peniel y dice que Nejo quiere hablar con usted está bien te atiendo le dijo la pastora y el hombre se sentó está inquieto sentate y estate quieto con autoridad dijo es que yo me convierto en gato yo he destruido familias de pastores los he lanzado al adulterio he destruido iglesias pero aquí no puedes ni vas a poder le dijo la pastora y empezaron a luchar con ese demonio esa es la iglesia de Corocito una iglesia viva se lucha contra fuerzas malignas contra contra huestes espirituales de maldad matrimonios se destruyen y la gente no sabe por qué la gente se enferma cae grave de muerte y no saben por qué no luchamos contra carne ni sangre sino contra fuerzas espirituales de maldad por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes toda la armadura de Dios he hablado de esto ya porque los dardos de fuego del enemigo son enviados con el propósito de arruinar destruir el diablo vino para matar robar y destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia y debemos ser guerreros espirituales y no pasivos ni adormecidos sino luchando con fuerza orando intercediendo gimiendo hasta destruir la obra del mal hace 45 años yo inicié la cosecha en la zona de prostitución ahí se miraban rótulos luminosos que evidenciaban el poder de la prostitución usted escuchaba en su serie en todas las esquinas las rocolas que hacían vibrar las paredes y miles de hombres transitando por allí ahí comenzó la iglesia nos hicieron una guerra terrible el primer día que yo llegué y renté un lugar después de una semana de predicar en la calle la puerta del pequeño templo que alquilé apareció una gallina sin cabeza colgada en la puerta sangrando yo no sabía que era eso y un día estando nosotros en adoración y luego predicando la palabra una mujer comenzó a echar sangre por la boca por la nariz y por los ojos y cuando fuimos a su casa para orar por la casa la mujer se levantó en el aire después de eso las muchachas se nos desmayaban y yo compré agua florida como ustedes no tienen idea enriquecía las farmacias comprando agua florida para hacerla volver porque yo no sabía a lo que me enfrentaba cuando yo me di cuenta sentí una furia contra el infierno y comencé a prepararme porque yo sabía contra quien luchaba entonces por eso aborrezco el ocultismo y todo lo que es basura del infierno por eso predico a Cristo y amo libertad para los oprimidos por el diablo porque esa es la guerra para eso fuimos llamados como ministerio como iglesia ahora entienden ustedes porque todo eso fue y Dios me lo permitió para que yo me preparase anoche hubieran visto en Cortés cuantas liberaciones cuando comencé a romper los espíritus los espíritus de brujería de santería de hechicería ¿por qué? porque es el mundo espiritual el ocultismo ha plagado los pueblos y las ciudades aquí apareció un hombre de fuera del país y le dijo a un hermano en la cosecha tú eres cristiano sí dijo ¿a dónde asistes? a la cosecha dijo yo soy un brujo y fui enviado a Honduras para destruir la cosecha pero no he podido ni creo que pueda ni vas a poder porque el que está con nosotros es todopoderoso es grande el más grande de todos alguien dice aleluya este no es un juego de niños es el mundo espiritual lo que pasa es que algunas veces te das cuenta y otras veces estás adormecido en 2 Corintios 10.4 se nos habla de las armas de nuestra milicia estamos en el mundo pero Dios nos da armas porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas díganlo conmigo sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús lo ve nosotros tenemos el nombre de Cristo el nombre que es sobre todos los nombres nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo la autoridad de Dios el poder de la palabra de Dios la oración la intercesión la guerra espiritual el que es pobre porque quiere pero la vida espiritual es una riqueza algo más Mateo 16 18 Jesús le dijo a Pedro y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia no era Pedro no era una roca era una piedra pequeña la roca era la declaración de Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y las puertas del Hades las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia no prevalecerán Lucas 10 19 Jesús dijo he aquí o doy potestad es poder autoridad de hollar serpientes y escorpiones no culebras no escorpiones demonios y sobre toda fuerza del enemigo no esconde nada sobre toda y toda es toda y sobre toda fuerza del enemigo y nada o dañará díganlo en alta voz y nada o dañará ah pastores que a mí me da miedo como te va a dar miedo si todo el poder y la autoridad la potestad se te ha dado no es que un brujo dijo que me iba a arruinar tú lo vas a arruinar porque tú tienes el poder de Cristo ese brujo no puede aguantar la presencia de Dios en tu vida y tienes que huir tienes que escapar esa es la guerra espiritual en Isaías 54 17 hay una promesa ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? díganlo con fuerza y su salvación de mí vendrá dijo Jehová no lo dijo el pastor y el siguiente verso dice cualquiera que conspirare contra ti lo hará sin mí y el que contra ti conspirare delante de ti caerá aleluya cuando el mal se levante contra ti tú debes decir ya vas a caer es asunto de tiempo pero quiero esta mañana mostrarles cómo las barreras pueden caer mientras avanzamos en el ministerio barreras obstáculos dificultades que los espíritus inmundos presentan para que no avancemos para temorizarnos para detener nuestro progreso en la vida de la iglesia para ello se requiere gente que ore que tenga una vida de relación con Dios que tenga un corazón limpio gente que entienda el concepto de vivir para Dios en Efesios 6 18 Pablo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos en nuestro proceso de creyentes existen muchas barreras nunca se nos da nada fácil el ministerio muchas veces es complicado pero la vida de oración perseverante y bajo la unción del espíritu tomando la vara de Dios los yugos serán rotos las barreras serán quitadas y los obstáculos serán derribados en el nombre de Jesús miremos miremos los siguientes ejemplos Jesús viene de ayuno y oración de 40 días salió en el poder del espíritu a Galilea a Capernaum donde sería la base de su ministerio terrenal y en Marcos 1 21 Jesús llegó a la sinagoga por favor le ruego que se siente que no me camine nadie Jesús llegó a la sinagoga de Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces cuando llegó Jesús ¿qué pasaba? ese hombre estaba en la sinagoga estaba entre los fariseos saduceos y escribas estaba moviéndose en el mundo religioso y ahí no había problemas porque estaba entre la gente hipócrita y falsa el demonio estaba como pato en el agua pero llegó Jesús un ambiente puede ser tenebroso y puede estar lleno de demonios pero la presencia de Cristo Jesús cambia las cosas ¿cómo? ahí llegó Jesús pero aquí llega a través de ti tú representas a Jesús tú lo representas cuando los demonios te ven a ti no te ven a ti ven a un Cristo glorificado en tu vida ven a un Cristo poderoso en tu vida ven al Cristo vivo en tu vida y no pueden soportar la mirada no pueden entonces el demonio comenzó a gritar a vociferar a vociferar que tienes con nosotros nosotros plural significa que el hombre estaba plagado de demonios que tienes con nosotros Jesús Nazareno ha venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios se sintieron condenados la gloria que había Jesús los hizo sentir condenados vienes a destruirnos saben que serán destruidos sabemos quién eres el santo de Dios y Jesús no quería que revelaran su su personalidad su su mesianismo porque no había llegado el momento y por eso Jesús toma la autoridad que cosa más importante viene a la iglesia un endemoniado y lo primero que nosotros hacemos es ponerle las manos que nos gusta ponerle las manos a los endemoniados y Jesús nunca tocó un demonio jamás le puso las manos a un endemoniado los miraba y decía una palabra ayer tuve una experiencia anoche yo vi un hombre que vino pero yo le miré la mirada de odio estaba en el altar buscando la ayuda de Dios y eso es bonito pero tenía una mirada de odio y no podía orar y de pronto empezó a moverse fuerte y estaban orando por él y alguien con una biblia leyendo la biblia no, no, no levántelo y le digo mírame porque yo sé que cuando lo miran a uno que van a sentir los demonios que vean a un tipo feo a un indio no que vean a Cristo Jesús en nosotros que vean la gloria de Jesús en nosotros la unción de Dios que cargamos entonces el hombre cuando le abrió los ojos y me miró parecía un búfalo haciendo genuflexiones y con la con la voz horrible y la gente se asustó pero una palabra y cayó en el piso liberado es que me gusta eso porque Jesús nunca tocó a los demonios a los endemoniados mire usted este este pasaje pero Jesús reprendió al demonio diciendo cállate y sal de él pum y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz tienen derecho a la ley del pataleo que griten que vociferen pero que se vayan en el nombre de Jesús y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que es esto que nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea y no es una nueva doctrina es el poder de los hijos del reino es la riqueza de los hijos del reino el poder la autoridad la unción y que bueno tocar este tema porque en lo sucesivo la iglesia se va a enfrentar a situaciones difíciles vienen momentos difíciles para la iglesia en este país y en el mundo entero y tenemos que prepararnos yo no sé si usted va a resistir o se va a colar con los malos pero bendito los fieles los que conocen el mundo espiritual los que saben contra quien combatimos y aparecemos al final libres de todo mal en el nombre de Jesús ese hombre estaba ahí tenía adormecido al pueblo eran muchos demonios pero llegó Jesús y cambió el ambiente y en la guerra espiritual se trata de eso no importa cuantos años los demonios tengan de haber gobernado si llega un hombre ungido si llega una mujer ungida tienen que irse en el nombre de Jesús si llegas tú tienen que irse si llegas tú tienen que irse tienen que irse en el nombre de Cristo porque tú representas al mejor no es que aquí es difícil no es que aquí es complicado en todos lados va a ser complicado pero si tú llevas el poder de Cristo vas a vencer vas a vencer es un obstáculo pero Jesús lo derribó en Hechos 8-9 aparece un mago Felipe llegó a Samaria Felipe era lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría lleno de fe y de buen testimonio habían características fantásticas en él fue uno de los diáconos que sirvió a las mesas de las viudas de los griegos y de los judíos y luego aparece en Samaria en la persecución de la iglesia y llegó a Samaria sobre Samaria había un manto de ocultismo porque había un hombre que había dominado y engañado a toda Samaria con sus artes mágicas pero llegó Felipe y Felipe apenas había sido un diácono ahora aparece como evangelista pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado a la gente por mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían estaba atónito atónito ¿cómo llegó Felipe? echando fuera demonios dice que los demonios gritaban pero salía sanando enfermos levantando paralíticos yo solamente estoy hablando superficialmente sobre ese capítulo 8 más adelante cuando estemos tocando ese libro vamos a introducir más intensamente pero el problema allí era la magia ¿qué gobernaba en Samaria? la magia pero llegó un hombre ungido y la mentira fue terminada la oscuridad se diluyó y la luz de Cristo alumbró la verdad resplandeció y Samaria comenzó a gozarse a alegrarse con la vida y ministerio de Felipe una ciudad gobernada por el ocultismo porque te voy a decir donde hay ocultismo hay pobreza y miseria si no miren Haití miren las zonas donde se trabaja con el ocultismo son pobres la gente vive en miseria porque es una maldición es aborrecible ante los ojos de Dios que te digan que van a hacer algo para que tengas dinero mentira del diablo ellos mismos son pobres el creador del cielo y la tierra el dueño del oro y la plata el único que da poder para hacer riqueza es Jehová de los ejércitos el Dios del cielo Samaria vio el poder de Cristo abandonó el ocultismo dejó de vivir bajo la magia para seguir a Jesús porque llegó un hombre ungido no había pasado por la universidad por los institutos bíblicos pero tenía una unción tenía un poder aquello es bueno pero es mejor esto que que tiene vida que tiene poder que tiene unción que tiene gloria Samaria vio a Jesús el hombre venció en la guerra espiritual Felipe era un hombre que oraba que buscaba a Dios Pablo era un hombre que amaba a Dios y oraba profundamente en Hechos 13 4 encontramos una historia impresionante ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos también tenían a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo y deseaba oír la palabra de Dios este era un hombre importante que deseaba oír la palabra de Dios que tenía hambre de Dios pero le resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul mire la tarea del mal mire lo que es el mundo espiritual entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo o lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo como le dijo hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado a la doctrina del Señor esta es la guerra espiritual dale un aplauso al Señor esta es la guerra espiritual Satanás se va a oponer a tu trabajo él va a tratar de hacer cesar la obra él buscará las mil formas de poner un obstáculo una barrera y otra y otra pero tú tienes el poder de Cristo la vara que estaba en la mano de Moisés está en tu corazón esa es la autoridad de Dios y con ella tú puedes reprender con poder a la fuerza del mal y la fuerza del mar tiene que huir por eso la guerra espiritual vamos a tener que levantar guerra espiritual en todos nuestros territorios hoy más que nunca el equipo de intercesión de levantar guerra nuestros líderes levantar guerra en nuestros barrios y colonias y aprender lo que Dios le dijo a Josué nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé aleluya las barreras fueron quitadas fueron derribadas destruidas en nuestra nación luchamos mucho contra el ocultismo la brujería la hechicería la magia negra sistemas iniquos que buscan impedir la fuerza de la iglesia de tener su crecimiento pero en medio de la batalla debemos saber dos cosas importantes primero saber quiénes somos en Cristo Jesús quiénes somos en Cristo uno tiene que saber quién es en Cristo usted no es cualquier cosa usted es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo bautizado y lleno del Espíritu Santo de Dios usted es un potencial que lleva carga sobre su vida el poder la unción la vida y la autoridad de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu ese es usted quién es usted quién es usted vamos que se escuche eso yo soy vamos que se escuche yo soy un cristiano o un cristino usted debe saber quién es y segundo quién es el Cristo que usted predica yo tengo una indignación contra muchas teologías yo soy amante de estudiar comentarios bíblicos exegéticos y a mí me apruma conocer de líderes de grandes escritores primero que no creen en lo apostólico segundo que dicen que los milagros eran para ayer y entonces donde queda que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros donde queda el texto bíblico que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos estos tipos tienen a un Cristo colgado ahí todo triste y todavía está clavado en una cruz pero el Cristo que yo predico la Biblia me dice que no se quedó en la tumba ni quedó colgado en una cruz se levantó victorioso de la muerte resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre hizo milagros ayer hace milagros hoy y hará milagros siempre Él no ha cambiado los hombres hemos cambiado pero Cristo está sentado a la diestra del Padre fíjense que últimamente yo siento que he crecido en eso he crecido el 18 y 20 de noviembre tendremos aquí una escuela de milagros es un viernes y un domingo todo el día después del evento de los jóvenes porque esto tiene que seguir y viene vienen tres profetas gente de muchos milagros de un rodaje enorme todo un domingo de 8 a la mañana a 7 de la noche estaremos aquí expuestos a unciones viene uno que que tomó el manto de Ben y Jim el que siguió la iglesia que tenía Ben y Jim y vienen otros profetas fuertes porque yo creo que es el tiempo de milagros lo que los hombres nieguen el Espíritu Santo lo va a declarar a través de los milagros si alguien es incrédulo va a creer por los milagros que vea es como volver a las sendas antiguas es como volver a las sendas antiguas yo creo en los milagros alguien grita aquí con las manos alzadas yo creo en los milagros yo creo dice que estaba terminando el servicio en Corocito el viernes en la noche y una niña me dijo pastor puede orar por mi hermana y le digo que tiene tu hermana ya había despedido pero la gente no se movió me dice es que ella es sorda muda y le digo a la gente mire el diablo cierra los oídos para que no oigan el mensaje de Dios y la lengua para que no publiquen la salvación de Dios así que esta noche ella va a oír y va a hablar y cuando oré por ella en el nombre de Cristo eché fuera el espíritu sordo y mudo le ordené que no volviera más la niña se sonrió es una muchacha se sonrió y le dijo estás escuchando me dijo sí ahora repite le digo yo amo a Jesús y lo repitió tan claramente ante la vista de todo ahora dígame como podrían decirme a mí que que Cristo no hace milagros si yo los he visto con mis propios ojos si ustedes los han visto han visto como los paralíticos se levantan aquí como los sordos mudos oyen y como los enfermos son sanados viene un momento tan importante y me gustó lo que decía el varón con quien hablamos lo importante pastor me dijo es que la gente no nos vea a nosotros dejar un ambiente de milagros para que todo el mundo sepa que el poder que está en nosotros también está en ellos y ellos puedan orar por los enfermos y orar contra los demonios y ver los milagros de Dios cada uno de ustedes lleva el poder y la unción de Cristo sobre su propia vida Dios está en ustedes vamos dígalo Dios está en mí dígalo Dios está en mí concluyo teniendo tan grande responsabilidad de establecer el reino de Dios en la tierra debemos enfocarnos en nuestro llamamiento manteniendo una vida de intensa oración derribando fuerzas opositoras y predicando con poder el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo a ti Jehová levantaré mi alma a ti Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos Dios la confianza en el Dios Todopoderoso puede ser dos llamados uno para la gente que quiere entregar su vida a Cristo o reconciliarse con Dios ore conmigo dígalo en alta voz Señor Jesús repítalo Señor Jesús esta mañana te entrego mi vida perdona mis pecados sálvame Señor Jesús y salva mi casa conforme a tu promesa en el nombre de Cristo amén quien oro conmigo para salvación levante la mano o reconciliación levante su mano y venga aquí al altar venga por favor venga aquí al altar esperamos por usted vamos levántese donde usted está y venga un aplauso fuerte al Señor por la vida de ellos excelente es un momento hermoso para abrir nuestro corazón y para rendirnos a Jesús vamos la puerta está abierta podemos venir y entregar nuestra vida rendir nuestra vida a Jesús hay dos personas más dentro de ustedes que necesitan a Jesús de inmediato viene una familia ahora déjeme suave suave el piano déjeme hablarle a una persona más por qué desgastas tu vida por qué malgastas tu tiempo en las cosas que en vez de darte paz te traen desacierto he visto he visto tu insatisfacción pero más he visto tu dolor y Jesús te dice sólo yo puedo llenar el vacío de tu alma sólo yo puedo saciar la sed de tu corazón eso es para un hombre ahí está ayúdenlo a él ayúdenlo a él abrácelo ayúdenlo a él sin duda Dios tiene un propósito abráceme esa joven por favor ella tiene mucha necesidad de Dios vamos por favor vamos abrácelo 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 a él Espíritu Santo venga sobre ellos tu presencia sacie la sed de sus corazones en el nombre de Cristo que tu amor los abrace que tu amor los abrace y los bendiga yo quiero enseñarles a ustedes a ser dinámicos ágiles no esperen el segundo llamado cuando la gente viene al altar viene porque tiene una necesidad y debemos tener los brazos abiertos para abrazarlos y para bendecirnos eso es ser iglesia eso es denle un aplauso a Dios por ellos vamos a ir con ellos a la sala de conferencias hermano vamos rapidito nuestro segundo llamado vayan con él ayúdenlo bendigo sus vidas mi segundo llamado fíjense que esta mañana hay gente que ha estado sufriendo el impacto del ocultismo gente está queriendo destruir sus negocios su familia y a veces en la familia hay pleitos cosas horribles y no saben por qué y se aman porque esta gente del mal trabaja para destruir pero Cristo está aquí para derribar esa fuerza maligna que familia de ustedes está sufriendo los efectos del ocultismo queremos ayudarles vengan todos los que quieren hacer guerra espiritual esta mañana todos los que quieren hacer una oración poderosa en favor de su vida de su familia de sus negocios de este ministerio donde está la gente que quiere orar o tienen miedo eso es muy bien parece que los de este lado están más más abiertos no vamos hay algo que está complicando tu familia tu casa tus negocios pues un momento para pelear por eso Satanás tiene que soltar todo eso la oración es un poder la oración es victoria la oración es poder que quite el enemigo las manos de encima de pie el pueblo atrás de pie todos estamos orando de pie y haces cosas nuevas y pronto saldrá la luz Dios Dios de lo imposible vamos a entrar vamos a entrar y ayudar y creer Dios de lo imposible Dios de lo imposible eres tú Dios de milagros eres tú y haces cosas nuevas y pronto saldrá luz Dios Dios de lo imposible Dios de lo imposible como tú eres increíble Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible y cien como tú que haces cosas cosas nuevas y pronto saldrá luz y hay otro como tú eres increíble Dios de lo imposible Dios de lo imposible quien como tú y haces cosas nuevas y pronto saldrá luz en el poderoso nombre de Jesús nombre que es sobre todos los nombres delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quebrantamos la obra del mal en tu casa en tus hijos en tus negocios en tus trabajos seculares quita las manos de encima demonios en el nombre de Cristo suelta las familias suelta los matrimonios suelta los negocios suelta los en el nombre de Jesús que toda perturbación huya que toda fuerza del maligno huya que las tinieblas se diluyan como se diluyeron en Samaria en Éfeso como se diluyeron en el pasado caigan delante de Dios en el nombre de Cristo y ven el poder de Dios esta mañana y la unción del Espíritu para romper yugos para pudrir yugos y fuerza del mal que se levantan contra el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús que haya un despertamiento un deseo vehemente para luchar contra el maligno suelten suelten las vidas suelten las mentes suelten los trabajos suelten los negocios mando en el nombre de Cristo por la autoridad de Dios que huyan sean quebrantadas las obras de ocultismo brujería saltería hechicería magia negra lo que sea se destruye su obra inmunda se va en el nombre de Jesús poderes malignos huyan huyan y ven el poder de Jesús se desata la gloria de Dios el poder del Espíritu Santo sobre tus hijos salva los hijos de mis hermanos liberta los hijos liberta los matrimonios liberta lo que sea necesario por el bien de ellos ahora ahora caen los obstáculos caen las barreras caen los domidios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera el Espíritu Santo en el nombre de Jesús hablo vida sobre este pueblo hablo poder sobre este pueblo unción de Dios unción de Dios tomará la vara de la autoridad toma la autoridad de Dios Dios está contigo su unción está contigo su espíritu está contigo quiero que no tengan temor si Dios está con nosotros nadie puede estar contra nosotros no importa que el infierno se abra más poder que en el cielo la gloria de Dios y esta es una mañana linda para ser ungido levanta tus brazos Espíritu Santo santa unción de Dios ven desciende esta mañana desciende sobre ellos con poder hazlo Padre bautízalo con Espíritu Santo y fuego llénalo de tu Santo Espíritu de poder de autoridad de unción si Padre que cambien sus familias que cambien sus trabajos que se habiliten sus negocios hablo vida sobre los negocios de mis hermanos sobre sus empresas que el Espíritu Santo los haga resplandecer y todo obstáculo toda barrera todo lo que ha obstaculizado el crecimiento y la multiplicación se derriba se destruye cae por la unción de Dios que esté en ellos en el nombre de Jesús reciban sean llenos sean fortalecidos en extremo en el nombre de Cristo que su familia sean guardadas protegidas que sus hijos sean protegidos que sus empresas sean victoriosas que sus negocios tengan éxito incomparable a los productivos inmensamente productivos lo que el diablo ha robado restituyelo 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 Espíritu Santo te tenemos a ti como la mayor bendición que tenemos como iglesia te amamos te bendecimos esta mañana te adoramos y te damos gloria en el nombre maravilloso de Jesús alguien puede adorar a Dios bendígalo bendígalo alguien puede bendecir al Señor hágalo con toda confianza gracias padre no se me mueva si usted vino tarde y no honro a Dios con sus ofrendas puede hacerlo ahora mismo aquí en el altar que el Dios del cielo los bendiga los guarde los proteja y bendiga a sus familias y bendiga